Un rol, doble hoy y un fieldeo preciso y elegante ahí en ese center field. No, simplemente estamos tratando de hacer lo mejor posible en lo que es el juego, en ese momento del juego. Bueno, gracias a Dios los jugadores han sido buenos y esperamos que sigan así. Las grandes ligas, los equipos de grandes ligas cada vez más están tomando cuidado con los jugadores prospectos, buenos prospectos como tú. ¿Qué te ha dicho el equipo? ¿Cómo miras a seguir en la temporada? ¿Hasta qué punto tal vez estarías jugando si estás disponible para la temporada completa? Bueno, yo simplemente me preocupo ahora mismo por jugar el juego. Cada día tres o más y bueno, vamos a esperar que ellos tomen en cuenta lo que vayan a hacer y yo simplemente juego ahora y yo tomé su decisión. ¿Viniste a trabajar algo en específico en el Béisbol Dominicano? Viní a jugar, pero hasta qué es lo que yo hago. La pregunta que él te hace es con relación a que estás conectando con propiedad ¿Algún picheo que vengas a trabajar con el cual hayas tenido problemas en ocasión anterior que quieres mejorar ahora en esta temporada? La verdad es que estoy trabajando en un todo. Porque nunca te voy a decir que voy a trabajar en una parte para descuidar la otra. Trabajo en todo y bueno, para ser mejor pelotero. Muchas gracias. 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 Gracias.